Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Aquí está, Andes, es el team, el legendario Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Ay no me digas que no, que no me duele Que no me duele Que no me duele Súbete La máquina Pa' que goce Pa' ma Wow baby Ay no me digas que no, que no me quieres Ay no me digas que no, que no me quieres Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Porque si tú no me quieres, yo por ti me muero Con esa cara de ángel se ve tan sensual Con esos ojos tan lindos se ve tan sensual Con ese cuerpo tan bello se ve tan sensual Y una rosa en su pelo Con esa cara de ángel te ves tan sensual Con esos ojos tan lindos te ves tan sensual Con ese cuerpo tan bello te ves tan sensual Y una rosa en tu pelo Ay no me digas que no, que no me duele Porque me duele Porque me duele Y dame tu cariño mami Amén La máquina Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le ha tranchado tu vida Qué te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le ha tranchado tu vida Qué te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere por un amor que se echó a sufrir en tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que se echó a sufrir en tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión ¡A mí, la máquina! ¿Quién está sufriendo? ¡Ay, por un amor! ¿A quién le está doliendo ahora? Sé el corazón, te doy un consejo, olvídate de eso Porque hay personas en la vida que te están queriendo Por un amor, en el corazón, en el corazón, nadie se muere Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado Tal vez, de alguien, que nunca me querrás, que nunca sabrás, lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo, ya veo, y no sé qué hacer Puedo caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí ¡La máquina! Puedo caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras Tengo miedo, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás, tu vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás, tu vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto Yo te di de mi calor, pensando que me querías Y yo no me daba cuenta, que todo era una mentira Te di de todo mi amor, sabiendo que no me amabas Jugaste con mi cariño, como te dio tu esquivana Pero ya me levanté, de aquel sueño de tu sarro Y aunque me viera decirlo, no te quedaste a mi lado Yo te di de mi calor, pensando que me querías Y yo no me daba cuenta, que todo era una mentira Te di de todo mi amor, sabiendo que no me amabas Jugaste con mi cariño, como te dio tu esquivana Pero ya me levanté, de aquel sueño de tu sarro Y aunque me viera decirlo, no te quedaste a mi lado Solo sé, que no te quiero ver, aunque me duele Solo sé, que no te quiero ver, aunque me duele Y aunque me duela, yo me quedo ¡Ajuego! 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 Es el team, el legendario Team, el legendario ¡Ajuego! 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 Tus besos, caricia Sé que nunca lo podré olvidar, de mi mente no puedo borrar Tus besos, caricia Cada noche quiero recordar, esos besos que tú sabes dar La vacina Tus besos, caricia Ese amor que tú me sabes dar de mi mente no puedo borrar Tus besos, caricia Vida mía no puedo olvidar esos besos que tú sabes dar Es que sin tus besos, mi amor, mi vida no es nada, nada Tus besos, caricia Ese amor que tú me sabes dar de mi mente no puedo sacar Tus besos, caricia Mira no, no, no puedo olvidar de mi mente no puedo borrar Música Y a volar hasta el cabo Música La tristeza me consume, es el triste al corazón Se engaña mi cariño, se burlo de mi amor De noche la soledad, convierte en llanto mis horas Sabiendo que la amaba, sin piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo, por culpa de su querer Si la hizo daño mi vida, porque la recordaré Si la hizo daño mi vida, porque la recordaré No puedo seguir, yo quiero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, yo quiero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella Sabiendo que te quería, te burlaste de mi amor Me traicionaste con otro, pero pagará tu error El aroma de su piel, descansa en mi habitación Haré volar sus recuerdos, lejos de mi corazón Haré volar sus recuerdos, lejos de mi corazón Porque sufrir, porque llorar Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar Porque sufrir, porque llorar Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar No puedo seguir, yo quiero por esa mujer Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Erella! Te sufriendo por ella ¡Hombre no! ¡Oye mamacita! ¡Hasta el tiempo que el amor, el amor, el amor, el amor, el amor No llega a mi vida Que no existe la manera de poder calmar y dos naves cerrar Tantas heridas Será que tenía razón y que yo solo soy más que un perfeccionista Malcriado Y aprendí la lección de que cuando me amen con sincero amor Las guardé a mi lado Hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no tengo amor Hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no tengo amor La que quiera conmigo, conmigo, tratar de salvar este amor Tan maltratado Tienes que tener cuenta que en mi corazón hay heridas, heridas Que no han salado Te pido de favor si me quieres amar, si me quieres amar Tengo mucho cuidado Porque este corazón está lleno de heridas, heridas, heridas Que no han cerrado Hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no tengo amor Hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no tengo amor, hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no tengo amor, hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no tengo amor A palo limpio Ya te dije, a palo limpio Ay, ay Tengo una muchachita que está bien buena Es como flora hermosa con su melena Tiene los ojos grandes con verdes pitos Y una carita tierna en sus lindas piernas Si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita que está bien y linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para ti se enteró Y si tú eres mi amor, cuánto yo te quiero Una muchachita que está bien y linda, yo te respeto Y tú eres mi reina, también eres sueña De mis sentimientos y mi corazón para ti se enteró Súbete Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda solita Porque eres mi reina Te doy mi cariño Porque eres mi reina Yo te quiero y toda solita Porque eres mi reina Yo te doy mi amor Porque eres mi reina Yo te quiero y toda solita Porque eres mi reina Es el Team El Legendario Team El Legendario Producciones Richard Coa El Rincón Musical de Tico Memes Mix Tu página minitequera Producciones CJ Con la llanura de tu vientre hermoso Con el camino de tus ojos rindos Yo voy soñando poquito a poco Pero yo sé que con mi melodía Mi canción te voy a seducir Para que vengas a vivir conmigo Porque yo te voy a hacer feliz Tú sabes bien que yo te estoy queriendo Tú sabes bien que yo te estoy amando Y esa fiebre de amor que siento Ya ha ido creciendo y me está quemando Tú sabes bien que lo cambiaste todo Desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento Que te estoy queriendo Siento Que te estoy amando Siento Que toda mi vida Siento Yo te estoy besando Siento Que eres mi vida Siento Mi felicidad Siento Que de cualquier modo Siento Yo te voy a amar Si tú lo cambias de todo Es todo para mí Te voy a amar Pero ni modo Seguiré pensando en ti Si tú lo cambias de todo Es todo para mí Te voy a amar Pero ni modo Seguiré pensando en ti Si tú lo cambias de todo Que eres mi vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!